...y si tengo que... Bueno, dale que venimos instalados en la cocina de Pato a la mañana porque ya está la pastelera, Pastelería Cuore Cristina que hace maravillas, me consta porque el domingo pasado, Día de la Madre yo le llevé unos regalitos, unos shots a mi mujer de pastelería quedaste espectacular, fuiste a ir a comprar el regalito de Pastelería Cuore y como estaba, había gente comprando... Hola gente, ¿cómo estás Cris? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, ¿te fue bien el Día de la Madre? ¿Vendimos muchas tortas? Muchas tortas, desayunos, todo bien completito Bueno, ¿cómo se llama este micro señora? Este micro se llama Rico, Bonito y Barato Sobre todo barato Rico, Bonito y Barato Sí, mirá Le hacemos honor a eso Vale, hacemos, digo yo Moni come, yo hago Y Pato vende, acá es un combo completo Bueno, mirá, esto es súper económico Vamos a hacer un arrollado con lo que tenemos en casa ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, yo acabo de hacer un arrolladito chico Sí Una placa A ver, ese arrollado de pío nono ¿Vos lo compras o lo puede hacer uno en la casa? No, 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 para que lo hagan en casa Por eso, estos son los ingredientes para hacer este pío nono que ya lo tengo hecho Porque estoy sin tiempo Muy bien, perfecto Pero para hacer esto, ¿qué vamos a necesitar? Dos huevos Veinte Si usamos dos huevos Por cada huevo vamos a usar una cucharada de azúcar que equivale a diez gramos Mirá Y veinte gramos de harina Mínimo Entonces, si vos querés una placa treinta por treinta de la asadera Vas a usar cuatro huevos Cuarenta gramos de azúcar Y cuarenta de harina Perfecto Pero nada más Mirá lo que es Muy poquita cantidad Muy poquito Son dos cucharadas de azúcar ¿Y eso qué es? Y esto que tenemos en el heladero Un poquito de crema Un poquito de dulce de leche No compres un dulce de leche Porque este hay el kilo hasta acá Entonces tenés un poquito Te haces una crema Como la crema de la chocotorta Ah, la más rica Con queso con crema No falla, no falla Dulce de leche y crema Y lo rellenamos con esto Entonces vamos a usar ¿Qué vas a necesitar para hacer este postre? Veinte gramos de harina Veinte gramos de azúcar Esencia de vainilla Dos huevos Lo que tengas en la heladera Mermelada, dulce de leche, crema El relleno lo elegís vos Yo acá traje un poquito de rocli Y azúcar impalpable Perfecto Espectacular Che, mirá huevo Harina, azúcar Nada Y la cantidad mínima Entonces, ¿qué vamos a preparar esto? Vamos a hacer igual que un bizcochuelo Vamos a poner dos huevos El tabaco de Lidia Mirá, es fácil Vos sabés hacer eso Sí, soy especialista Más o menos María dice que soy especial No sé por qué lo dice No entiendo Bueno, muy bien Entonces ahí tenemos Los huevos Acá primero Vas a hacer igual que un bizcochuelo Vas a poner los huevos y la azúcar Pero vos acordate siempre Que la misma cantidad de huevo De azúcar y harina Bien Bien Lo vamos a batir a punto letra Dos huevos Dos cucharadas de azúcar Dos cucharadas de harina ¿Era? Sí Sí Bien Es por secreto Está acá Vos lo tenés que batir bien Que llegue bien Vamos ¿Quién dice a punto letra? Un punto letra Que punto letra Es como una crema Bien esponjosa Entra mucho aire Para que quede un pion o no En la textura esta Bonita Claro Bien húmeda Abrilo Perfecta Está re húmedo esto Sí, súper húmedo Y acá lo pones en este papel Para que te conserve Sí El papel Un papel manteca Ah, papel manteca Perfecto Está rico Vamos a batir bien Me encanta Aparte es súper fácil Es fácil Y cuánto tiempo de horno Eso Pero no debe ser tanto tampoco Ahí lo vamos Y esto cuánto Ahora le vas a poner Un poquito de esencia ¿Cuánto hay que hornearlo a eso? Ahí El horno tiene que estar Bien, bien caliente Lo vas a poner a 200 grados ¿A 200 grados? Sí, 180 en la mitad Lo vas a correr Al máximo sería Y tiempo de cocción 5 a 10 minutos 5 minutitos Es una pena Porque lo vas a arrebatar Entonces se te va a hacer Esta capita ¿Entendés? Bien Y ahí queda Porque es muy finito Ay, qué fácil Si te pones a ver Es súper económico Sí Lo que hago en todo el pan Ahora esto El criollo Lo que va en el kilo de criollo Pero me hago un pío No, no Y además es más rico Claro que sí Te salva para la merienda Te salva para el cerrato de postre A un lugar Mirá ¿Ves? Este es el punto letra A esto le vamos a tamizar la harina Después otra cosa Vos querés que el pío No, no Lo querés preparar hoy Pero lo querés comer el lunes Sí ¿Qué vas a hacer? Le vas a echar una cucharadita de miel También lo que hace Darle elasticidad Es como un aditivo ¿Viste? Dura más tiempo también Se conserva más Sí, un conservante Entonces le pones una cucharadita de miel A la preparación A la preparación Y lo guardas Y lo vas a hacer en el día No hace falta No hace falta Perfecto Pero por las dudas uno le puede dar Sí Bueno, ahí quedó Mira, mira el tema Esto es clave, ¿no? Le agregás a la harina Y no seguís batiendo Viendo esto Me hace acordar Cuando uno hace los panqueques ¿Viste? Eso Pero eso No sé por qué se me vino la cabeza Bueno Pero acá también está No tenés que dejar que se te baje ¿Ves? Claro Por eso es clave Esto de La forma envolvente Y no seguir batiendo No, no, no Vas a poner papel manteca Siempre la parte lisa arriba Que siempre nos equivocamos Y te ponemos ¿Qué es esto? Exactamente Bien Está Y esto lo vamos a cubrir Mira Es dos huevos Para una plaquita chica Qué barbe No, qué barbe Increíble No puedo creerle Tampoco que ha usado Y sale todo eso Perfecto Entonces yo esto Lo voy a llevar al horno Que está bien fuerte En 200 grados Unos 5, 8 minutitos ¿El papel manteca Se la aguanta 200 grados? ¿O se quema? No Se la revanca Sí, bien Yo te voy a poner a la mitad Confía para todos Confía Es espectacular Bueno Y en el próximo bloque Lo rellenamos Y lo comemos Dale, me encanta La señora que es de Pastelería Cuore Ahí en Urquiza Urquiza ¿Cuánto? 21, 39 Santa Córdoba 21, 39 Un local hermoso Tiene de todo Usted va de un día Y el precio realmente excelente La vamos a despedir Por un ratito Después volvemos Vamos a armarlo Emplatamos Dale, dale Dale, dile Dale, dile Bueno, dale que venimos. Qué linda la presentación y cierre que tiene Pastelería Cuore. Las pegas, loba, las tortas, todo riquísimo. Excelente, excelente. Bueno, Nati, ¿le gusta el reposo dulce? ¿Cómo es la torta de...? La mañana dice que hizo un budismo. Sí, claro, maravillísimo. A ver, acá viene la parte brava. Mira, la parte brava, mira. Lo vamos a rellenar. Esto da gusto y de cada uno. Ah, sí. Yo sé que por tele el olor no sale, pero el olor que hay de esa crema es exquisito. A vainilla, sí, a todo, qué rico. Y esto recordemos que es el relleno de dulce de leche. Con crema, nada. Pero le podés poner lo que vos quieras, lo que tengas en la heladera. Mermelada. Sí, 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 si tenés un poquito de durazno al natural. Le ponés durazno, frutilla, que ahora lo estamos en temporada de frutilla y la frutilla está arriba. Está relativamente barata, relativamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ponemos un poco de fruta. Perfecto. Claro, yo pensaba la cantidad porque después al envolverlo es como que se estalla por todos lados. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora esta parte. Ahora yo voy a poner un poquito de roble. Ah. Para los chicos, me encanta. Bueno, chicos y grandes, ¿no? Pero mirá. Acá tenemos un chico, el camarógrafo. ¿Cuántos añitos tiene el camarógrafo? Tengo tres. Trece. Y de mentalidad tres, pero bueno. Ah, ese chave. A ver, Cris. El chave. Me gusta. Lo vamos enroscando y lo vamos a ir humedeciendo. Tiki. ¿Qué le tirás ahí? Almíber. Bueno, la misma proporción de agua que de azúcar. Usamos 100 gramos de azúcar, 100 centímetros cúbicos de agua. Y lo hervimos y en el primer árbol lo apagamos y listo. Dejamos enfriar el álbum para que quede bien húmedo. Ah, muy bien. Claro, claro. Como postre. Claro, es fundamental eso porque si no queda muy sequito. Sí, perfecto. Bueno, aquí ahora. Claro, para que la masa no quede tan seca, bien. Queda un poquito más, la vamos a cubrir. Ah. Claro, la terminación es clave. Mirá que la presentación es todo también. Y ahí tenés 10 rodajas mínimos, ¿no es cierto? 10 rodajitas. Depende, una persona sacando la cuenta. Sí, yo estoy anotado en la primera. Estás anotado. Allá hablan del control, dicen, no se olviden de nosotros. Y esos que han comido esos budincitos de naranja más temprano. Mirá qué rico esto, me encanta. No, no has comido el budín. Nunca llegó el control el budín, se lo comieron aquí en piso, dicen. ¡Epa! Bueno, bárbaro, me encanta. Bueno, tenemos para que veamos, le voy a dar vuelta. Y después le podemos tirar unos roclet arriba o no, esto sería demasiado. Ahora le vamos a poner unos roclet. Mirá, ese te encanta. ¡Qué rico! ¡Qué lindo, Cris! ¡Sí, mira! Me encantó, me encantó, me encantó. Ahí está. Se acaba el pío nono. Ah, mirá, azúcar impalcón. ¡Uuuh! Entonces ya hay un postre. ¡Bomba, bomba, bomba! Es un postre excepcional. Y mirá que en un ratito, ¿no? Mirá qué bonito que quedó. ¡Qué lindo, qué lindo! Con muy poquito, dos huevos, diez gramos de azúcar, diez gramos de harina. No, le ponemos dos huevos, veinte gramos de harina, veinte de azúcar. Claro. ¡Ay, es espectacular! Miren esto. Miren, rápido, fácil. Siéntense, en su casa es súper fácil. ¡Rico, bonito y bonito! Con la señora Cris de Pastelería Juore. Me encantó. Ahora lo degustamos, quédense tranquilos. Pero justamente porque nos tenemos que ir al corte, señora Cenovaca, terminando el programa Pastelería Juore en... Urquiza 21.39. Así que los espero el fin de semana. A degustar. Y hoy a las cinco de la tarde el programa. Y a las cinco de la tarde los espero en Canal C. Acá.